En los grupos, cuando se detecta, automáticamente lo que se hace es llamar a uno, llamar a las familias, ponerlo y sancionarlo. En el fondo, lo que los centros siguen es un protocolo para proteger a la víctima y, en todo caso, actuar también con los agresores, que a veces son sancionados, pero que también son niños. ¿Cuántos alumnos hay? 867. Si hay 20, o 10, o 5, eso es lo que se nota, porque suelen ser los que ha habido problemas de que se han peleado fuera o han tenido algún problema material o han contestado mal al profesorado, de los otros 855 no habla nadie. Cuando los chicos están pasando por esta situación, sufren mucho y los centros tenemos que colaborar, no solo, también los padres, la sociedad, pero los centros tenemos que colaborar en evitar el sufrimiento y aliviarlo a la mayor brevedad. Yo creo que los compañeros son fundamentales para poder trasladar y comunicar lo que ellos no son capaces de hacer. Entonces, muchas veces, gran parte de las actividades van para que los observadores no sean observadores pasivos, sino que sean activos y puedan ayudarle a comunicar que es lo que está ocurriendo. Esto se ha analizado siempre como que hay unos agresores y unos agredidos y, visto así, no hemos solucionado el problema. Si nosotros incrementamos el número de personas, de alumnos que ayudan, acogen, protegen y cuidan a esa persona, a ese chico, vamos a solucionar esto de una manera clara. Todos los años recogemos la información de dónde es cada uno. ¿De cuántas nacionalidades hay alumnos? 25 nacionalidades. Pues tienen que estar ya a punto de llegar, ¿no? Sí, a la vez de estar. Esto será en todos los centros públicos, privados.